hola amigos en esta ocasión le presento una moneda mexicana del año 1923 de un peso es una moneda con un peso de 16,666 6600 gramos o sea 16 casi 16 gramos y medio de plata con un contenido de plata 700 un canto parlante que dice independencia y libertad y acá podemos ver eeuu mexicano 720 es el contenido de plata una hermosa moneda mexicana de la década del 20 con su clásico emblema de el águila con la serpiente en el nogal la hermosa moneda con él gorro frigio y el sol resplandeciente sea el peso resplandor conocido como el peso resplandor y la m abajo que representa la casa de moneda de méxico bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que lo compartan que me dejen sus comentarios y lo más importante que se suscriban al canal diferentes vídeos de todo el mundo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego